El presidente de la Asociación de Exportadores, ADEX, José Luis Silva, informó que la caída de mercados importantes para el sector confecciones como Estados Unidos y Venezuela obligó a los empresarios del sector a diversificar sus mercados, identificando a Alemania, Brasil y Argentina como potenciales destinos de nuestras prendas de vestir. Además, agregó que la firma del Telecentre Perú y México mejorará las perspectivas del sector debido a que se ha logrado un acceso preferencial inmediato para todos los productos del rubro confecciones.